Macarena, Macarena, Macarena Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino y es la jura de bandera del muchacho se le dijo a todos amigos Macarena tiene un novio que se llama que se llama de apellido Vitorino es la jura de bandera del muchacho se le dijo a todos amigos jala tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena jala tu cuerpo alegría Macarena de Macarena